Desalojo a comunidades mapuches, el Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad llevó adelante esta mañana un operativo en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, con el objetivo de desalojar a comunidades mapuches, como les decíamos. Se desplegaron más de 250 efectivos federales, detuvieron a 7 mujeres. El Estado nos robó nuestra mapu y por más que nos saquen, siempre vamos a volver a nuestro territorio. Les pido a los mapuches que se manifiesten, sostuvo María Nahuel, representante de la comunidad, a la prensa. Por su parte, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó que no hubo ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño. Las 7 mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud. Organizaciones sociales convocaron a manifestarse esta tarde, en el Centro Cívico de Bariloche, para repudiar el operativo.